Presidente de Comuna, personal policial, periodismo, invitados especiales, vecinos del 101, tengan ustedes muy buenos días. 17 de enero de este año me hice cargo de esta jefatura de la Unidad Regional del Departamento Vera y en una de las primeras entrevistas que tuve me preguntaron qué pensaba respecto al destacamento policial en este paraje. Sinceramente no conocía este paraje, no soy de acá, soy de otro departamento y en su momento cuando hice el recorrido que me corresponde con cada presidente de comuna tuve la oportunidad de hablar con Belkis y fue también uno de sus reclamos, de sus pedidos, de reactivar este destacamento porque me dijo que las personas que estuvieron acá hicieron un edificio de cero. Vinimos a conocerlo y la verdad que le faltaba cariño y ese cariño hoy se ve reflejado cuando ustedes ingresen a ver que es un destacamento muy lindo, hubo personal policial hasta no hace mucho y era un compromiso que se pudo cumplir porque vino de otro departamento, de otra unidad, de otra parte de Santa Fe mi amigo, porque es mi amigo, el actual jefe, Dante Nino Sandoval, yo lo pongo por Nino, después me dijeron que era Dante el nombre de él, para que se dé una idea de la amistad que tengo. Y en su momento charlando con él, él me dijo que él es oriundo porque tiene muchas familias acá, así que eso es la verdad que es un plus importante, el tener afectos y él ser oriundo, su familia de este lugar, así que bienvenido, ese detalle. Y hoy he designado en esta localidad para cumplir con esa promesa que hicimos en su momento a Belkis, obviamente que eso no es suficiente porque es un empleado, necesitamos más policías porque él es una persona sola, quizás la localidad, el lugar no da para más policía, pero como dijo Belkis, como dijo el senador, este es un destacamento hermoso que hay que darle vida, necesidades que ustedes tienen como ciudadanos, que quizás tienen que hacer algún trámite y no pueden hacerlo porque no hay policía acá y tienen que ir hasta Gravato, así que esta es una solución a esos problemas. Agradecerle infinitamente a Belkis, al senador, porque todo lo que ustedes hoy ven requiere de recursos, requiere de inversión, y esa inversión no es para mí, no es para Sandoval, es para ustedes. Agradecerle, después la señora va a mencionar a aquellos que trabajaron en este lugar, porque vinieron con estos calores importantes que hubo y se dedicaron a trabajar, a pintar, a arreglar, a limpiar, así que para ello agradecerles. Y esta policía es su policía, es una mentalidad que yo siempre la tuve, la mantengo, la sostengo y trato de impregnar a la policía. Nosotros somos empleados de ustedes, que les quede bien claro. Y aquel policía que no entienda esa mentalidad, no me sirve. Tenemos un sueldo, tenemos un trabajo y tenemos una vocación. Y la vocación es de vernos a ustedes. ¿Ustedes tienen necesidades? El día de mañana, si tenemos suerte de tener un móvil acá y podemos ayudarlos en lo que ustedes necesitan, no lo duden. Y si eso no sucede, que el policía no responde a sus necesidades, está Belkis, que tiene mi teléfono para dar soluciones. Se cambiará de policía. Estoy convencido de que eso no va a suceder, porque Dante era un policía de mucha vocación. Y se van a dar cuenta con el paso del tiempo. Espero no olvidarme nada. Y sin movido, les pido disculpas. Gracias a ustedes por concurrir y por preocuparse. Gracias al poder político por preocuparse por ustedes, porque esto es reflejo de que Belkis constantemente me está llamando, no solo por esto, por diferentes cuestiones, pero que guía un policía acá y hoy, Belkis me va a dejar llamar por el 101. Me va a llamar por otras cosas, quizás. Así que para ustedes, Dante Sandoval, futuro jefe, jefe en posición, les deseo lo mejor y lo posible, ustedes acompañen, porque soy un convencido que la seguridad la hacemos entre todos. Eso es un convencido. Un policía solo, con un móvil solo, no puede hacer todo. Necesitamos la compañía de ustedes. Pero esa compañía se la tiene que ganar él yendo y conociendo y haciéndose conocer y sobre todo, haciéndose respetar. Eso es fundamental. Cosas que ustedes hoy, como paraje, como pueblo, lo mantienen. Lamentablemente, en ciudades más importantes, eso se ha perdido. Por eso, me encanta y celebro poder venir a estos pueblos, porque es donde uno tiene las raíces de lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños. Feliz de esta reinauguración, reapertura. Gracias a quienes hayan colaborado. Repito, la señora va a dar nombre de cada uno, porque hizo su sacrificio muy grande. No solo Belkis, no solo el senador, sino que mucha gente como ustedes que colaboraron. Esta es su comisaría, esta es su policía. Muchas gracias. Gracias.